¿Cuál fue la situación que te pasó? Yo abordé cuatro personas en La Libertad. Entonces, esas personas me dijeron que estuvieran en La Vega, que estaban quedados ya en La Vega. Yo la abordé, yo les dije el precio, me preguntaron por el precio y yo dije el precio. Me dijeron que ahí, yo les dije el precio sería muy caro, me pidieron que les rebajara, yo les rebajé. Entonces, ahí se abordaron cuatro personas, tres hombres y una mujer. Entonces, cuando yo subo en La Vega, ellos van doblando conmigo normal, allá ellos me piden. Entonces, cuando yo subo en La Vega, que ya yo le he doblado una pantequina, yo les digo que estamos lejos. Entonces, ellos dicen que estamos llegando. Entonces, cuando yo bajo una baja, que doy la mano izquierda, que freno, ahí entonces me agarraron los cuatro. Uno de los días atrás me ajorcó por el cuello y el otro me amorlazó la mano atrás. Entonces, yo de atrás y junto con el de adelante, me dieron un par de galletas por aquí y por aquí atrás. Me dieron por la cordilla. Pero esa situación, cuando tú lo abordaste a ellos, ¿tú verificaste si hay una cámara y eso para reconocerlo? No me di cuenta. Pero cuando, de adelante y de atrás, lo pude reconocer porque lo había visto yo. En el momento en que tú fuiste amorlazado, en medio de la calle, ¿cómo fue que te llegaron a ti y te quitaron la sobra que tú tenías amarrado? Yo como pude, porque tengo problemas en las piernas, yo rodé en la calle para otro lado y como pude quitarme, me la pude quitar, porque ellos me amorlazaron con la mano adelante, no atrás. ¿Dónde fue solamente auxiliado? Yo caminé como tres kilómetros a pie hasta que pude hallar a alguien que pudiera auxiliarme. Entonces, ahí mismo me llamaron a la policía y la policía fue a buscarme. ¿En qué zona fue que te dejaron abandonado? En el Autopista Duarte. ¿Eso fue en la Vega? Me sacaron de la Vega y me dejaron en el Autopista Duarte.